Señoras, señores, en uno de los primeros versículos del Evangelio según San Juan, creo, leemos que el Espíritu sopla donde quiere. Y una de las muchas pruebas literarias de esta afirmación sería el caso de José Hernández y su Martín Fierro. O, mejor dicho, ya que han pasado muchos años, del Martín Fierro y su José Hernández. Entonces, de la literatura argentina, podríamos decir, si quisiéramos, digamos, reducirla a lo más elemental y duradero, que consta de dos libros. Y esos libros, el Facundo de Sarmiento y el Martín Fierro de Hernández, vendrían a ser como el anverso y el reverso de una misma moneda. Ya que los dos pueden dejar a la larga una imagen análoga en la mente del lector y se complementan y se contradicen también. Ya que el Facundo de Sarmiento es un libro adverso al gaucho y ya que el Martín Fierro de Hernández viene a ser una justificación, o en todo caso, una explicación y una defensa del gaucho. Mi tema de hoy es, como ustedes saben, el Martín Fierro. Y aquí habría dos temas previos. Y uno sería el tema del gaucho y el otro el tema del autor. Vamos a empezar hablando del autor. José Hernández pasó casi inadvertido para sus contemporáneos. Y esto es bastante raro, ya que Buenos Aires era una ciudad chica, ya que todo el mundo era más o menos pariente y conocido de otro. Sin embargo, han quedado pocas anécdotas. Yo he conocido la familia de Hernández, sé que Hernández era espiritista. Se habla de una serie de artículos de fondo dictados por él desde el otro mundo, ya que, según la hipótesis del místico sueco Svetmore, Hernández le habría seguido interesando en la muerte lo que le interesó en la vida. Y luego quedan algunas, pero muy pocas anécdotas sobre él. Hay una biografía de Hernández, escrita por su hermano, Rafael Hernández, que militó en el sitio de Paisandú, que fue caudillo político y que era un hombre más visible para sus contemporáneos que José Hernández. Rafael Hernández fue uno de los concejales de la Intendencia de Estepehuajó y propuso que les dieran a las calles nombres de poetas en lugar de las acostumbradas nóminas de generales, de políticos. Y esto lo hizo para que hubiera una calle en Paisandú, es decir, en un pueblito del oeste de la provincia de Buenos Aires, que llevar el nombre de su hermano, algo así como aquel catálogo de damas florentinas que hizo Dante para intercalar el nombre de su Beatriz, de esa Beatriz que no lo quiso nunca. Y así, Rafael Hernández escribió un libro, curiosamente titulado Pehuajó, nomenclatura de las calles, para explicar esos nombres un tanto insólitos a los vecinos de la pequeña ciudad, para explicarles quién era exactamente Echeverría, Mármol, Lafinur, Hidalgo, Azcazubi, José Hernández y otros. Leemos ahí que Hernández tenía una memoria prodigiosa que en las tertulias de la época escribían cien palabras heterogéneas, luego se las leían una sola vez y él las repetía sin equivocarse y luego las repetía en orden inverso y luego componía versos usando esas palabras como rimas. Era una de las versiones de las tertulias de la época. En cuanto a la guitarra, sé por tradición familiar que nunca, que no aprendió nunca a tocar la guitarra y que él, que tan buena memoria tenía para todo, no la tenía para sus propios versos. Solía canturrear una sola copla de su Martín Fierro, siempre la misma y nunca llegaba a concluirla, porque antes de llegar al fin, la mujer o las hijas lo miraban con severidad, como pensando, bueno, aquí está este loco que vuelve a sus gauchadas y entonces pasaba rápidamente alguna área italiana o algo más decoroso que un poema hecho de criolladas. Ahora, Hernández era de tradición federal, es decir, su familia era partidaria del tirano, Rosas. Y esto se advierte en dos pasajes del Martín Fierro. Hernández nació en la chácara de Purredón, su madre era Purredón, se trata de uno de los, es un apellido Proser, en Buenos Aires. Y Hernández vivió mucho tiempo en el sur de la provincia de Buenos Aires. Entonces, al sur, al oeste y al norte de la provincia estaba lo que ahora literariamente se llama la Pampa. Entonces, la palabra significaba las tierras de los indios. Y se usaba también la palabra tierra adentro. Tierra adentro era la región desierta donde merodeaban los indios, los ranqueles, los araucanos y los pampas, procedentes en buena parte de Chile. Los españoles habían dejado en el país algunas vacas, algún toro, algunos caballos y estos se habían multiplicado prodigiosamente. Por lo demás, el territorio que ahora se llama República Argentina fue un suburbio del imperio español. Los conquistadores, como dijo López de Vega, socolor de religión, van a buscar plata y oro del encubierto tesoro. Y un testimonio de esa esperanza es el nombre Río de la Plata, del cual se deriva el latinismo que ahora es el nombre de mi patria, República Argentina. El país era, y es muy vasto, más vasto entonces, ya que el espacio se mide por el tiempo. El descubrimiento y la conquista fueron superficiales. se fundaba una población y se fundaba otra a cientos de millas de distancia. Y en cuanto a los indios, es posible que muchos no tuvieran noticia de la conquista. De suerte que la conquista de las regiones del Plata no tuvo el carácter, bueno, el carácter pintoresco, el carácter memorable de la conquista del Perú o de la conquista de México. Y fue, por eso mismo, una conquista más difícil, ya que, paradójicamente, resulta más fácil conquistar ciudades que conquistar un desaforado desierto donde los indios si eran vencidos en las pequeñas y parciales batallas o escaramuzas de la época, podían refugiarse en el horizonte, en la lejanía. Los indios, por lo demás, no poseían memoria histórica. El general Mansilla que había leído a su Fenimore Cooper conversó alguna vez con un cacique ranquel y le habló de la pena que deberían sentir los indios antes señores de la Pampa al tener que compartir ahora su dominio con los hombres blancos. El indio lo miró azorado, le dijo que desde que él era chico había visto gente blanca, no tenía absolutamente ninguna memoria histórica, así como tampoco la tuvieron los negros que importaron a nuestro país y que fueron esclavos y que no sabían que sus padres o abuelos habían venido de África, vivían en un puro presente, en un puro presente animal. animal. En cuanto a los indios llegaron a ser mejores jinetes que los gauchos. Yo diste un curso de literatura argentina en la Universidad de Texas, en Austin, y me dijeron lo mismo del indio, que había llegado a ser mejor jinete que el cowboy, siendo este, como lo sabemos, excelente. Los indios, por una suerte de animalidad, se llevaban mejor con los caballos, los montaban en pelo. El caballo se dejaba montar no solo por la izquierda, sino por la derecha. El indio no necesitó nunca usar espuelas. Hablaba con el caballo en voz baja o lo silbaba. Había una relación de amistad entre el jinete y la montura. Luego, los indios atacaban, asolaban las estancias, robaban miles de cabezas de ganado, robaban, se llevaban mujeres también. La cautiva es uno de los primeros poemas de nuestra literatura, el poema La cautiva de Echeverría. Y así se creó el tipo del gaucho. El gaucho que por su sangre india detestaba al español y por su sangre española detestaba al indio. Y era en general este mestizo, mestizo de español o de portugués y mestizo de india. En cuanto a la conquista, fue tan lenta que en la región que nos interesa, la provincia de Buenos Aires, concluyó en 1880. y un abuelo mío que moriría en una de las guerras civiles en el año 74, guerrió dos años contra los indios. Los indios no comprendieron nunca lo que podía ser un pueblo o una ciudad. Vivían en carpas, en un mundo de hediondez, de crueldad y de magia. Se dice que muchos de ellos no llegaron a contar a cinco. Ya al llegar al dedo pulgar empezaba lo indefinido, el infinito. Tenían una virtud, la valentía. Recuerdo el caso de un capitanejo, estos títulos les daba el gobierno para sobornarlos, después de un combate con las tropas del gobierno argentino antes de 1880, porque hasta esa fecha se prolongó la conquista tan parcial y tan lenta, fue los indios fueron derrotados en una escaramuza y según la costumbre los soldados procedieron a degollar a los indios. Pajén estaba herido, pero logró arrastrarse hasta donde estaban los blancos y ofreció su garganta al cuchillo y dijo en el poco español que sabía maten capitanejo Pajén sabe morir y lo degollaron y murió así épicamente. Ahora, en hacia 1870 y tantos cuando faltaban plazas en los regimientos era costumbre que un oficial y algunos soldados se presentaran en las pulperías es decir en los almacenes de campaña en los lugares de diversión y arrearan para usar la expresión criolla con la gente que estaba allí y los mandaban a la frontera a pelear contra los indios al Paraguay a guerrear contra los paraguayos en la guerra de la triple alianza o a Entre Ríos para guerrear contra las montoneras de López y este Jordán. Ahora, Hernández había pasado su buena parte de su vida en el sur de la provincia de Buenos Aires y conocía bien los trabajos de campo es superfluo decir que era buen jinete porque todos los argentinos lo eran entonces lo que sí es interesante es advertir que Hernández ignoraba como todos nosotros cuál era su verdadero destino Hernández no pudo saber que estaba preparándose día a día para escribir el Martín Fierro por lo demás sus ambiciones poéticas eran modestas las pocas composiciones que ha dejado fuera del Martín Fierro y de una poesía sobre los 33 orientales del pintor Blanes son de una mediocridad que linda con lo con lo pésimo y Hernández se encontró tuvo que pasar una semana o diez días en Buenos Aires ahí le convenía pasar inadvertido porque luego iría a Entre Ríos a participar en la conspiración de López Jordán que concluyó con el asesinato del general Urquiza vencedor de Rosas Hernández estaba en Buenos Aires no le convenía ser advertido pasó unos días en un hotel y ahí para mitigar el tedio de la vida de hotel según el mismo escribió en una carta dirigida a un amigo suyo compuso el Martín Fierro el propósito del Martín Fierro era ante todo un propósito político él quería mostrar que la pobre suerte del gaucho no había mejorado después de la victoria unitaria en caseros y él era amigo del poeta gauchesco está en el lado del campo discípulo de Azcazubi autor del Fausto y pensó que era mejor para la mayor difusión de su folleto contra esa suerte de conscripción ilegal que era la leva usar el verso y no la prosa además en aquellos días le había llegado un libro de un poeta uruguayo Lusich un poeta yugo eslavo que se había hecho que se había acriollado y que había escrito un libro hermosamente titulado los tres gauchos orientales y él era correligionario político de Hernández es decir pertenecía al partido blanco que era el nombre que tuvieron los partidarios de Oribe lugarteniente de Rosas en Montevideo y ese libro sin mayor mérito poético tuvo sin embargo la virtud de estimular Hernández para escribir el Martín Fierro Hernández enviaría después un ejemplar de su libro al general Mitre de quien era adversario político y Mitre en una larga carta elogiosa por lo demás le dijo Hidalgo será siempre su homero Hidalgo fue el fundador de la poesía gauchesca era un poeta modesto que murió este tuberculoso y que escribió algunos diálogos entre gauchos creando así el género gauchesco porque el género gauchesco y esto conviene repetirlo no procede de los romances ni procede de los gauchos el gaucho es el tema de esa poesía no su autor y la invención de Hidalgo consistió en presentar gauchos que hablaran como gauchos es decir gauchos que acentuaran el color local la divergencia de vocabulario entre el hombre de la pampa o de las cuchillas y el hombre de la ciudad y esto lo hizo porque la obra estaba destinada a gente culta y además había una suerte de broma en los barbarismos que usaban los personajes podemos pensar sin irreverencia en el estilo oral de Sancho en el Quijote esa fue la modesta invención de Hidalgo pero ello bastó para crear el género gauchesco que luego produjo algunas páginas verdaderamente hermosas de Azcazubi y el Martín Fierro que es nuestro tema de hoy de suerte que Hernández hereda esa tradición de poesía gauchesca y al mismo tiempo la hereda del modo en que una tradición debe ser heredada es decir modificándola innovando en ella y la modificación de Hernández consiste sobre todo al principio del poema en atenuar el color local es decir en en los versos de Hidalgo de Azcazubi de Estaneslado del Campo de Lucich el gaucho es un personaje simpático pero se entiende que el lector debe sonreír se buscan palabras deliberadamente criollas se abunden barbarismos para lograr este fin en cambio Hernández quiso que tomáramos perfectamente en serio a su gaucho y por eso el poema empieza así aquí me pongo a cantar al compás de la vigüela que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar se consuela donde advertimos la palabra culta o semiculta viguela luego el adjetivo extraordinario que no pertenece al habla popular y luego el ave solitaria tomada caso de alguna copla hispánica luego Martín Fierro nos cuenta su historia y Hernández quiere al principio que esa historia sea la de cualquier gaucho de algún modo la de todos los gauchos y entonces lo muestra al principio viviendo en una edad de oro más o menos imaginaria y luego muestra las desdichas a que lo acarrean la leva la guerra contra los indios y lo demás se ha dicho que el Martín Fierro es un poema épico y esto es verdad si entendemos la palabra épico en el sentido de guerrero o en todo caso de valeroso ya que en el Martín Fierro como en la épica en la épica genuina casi no se habla de mujeres los dos protagonistas Fierro y Cruz son hombres pero no es un poema épico ya que la historia argentina no está en él y ya que no es una obra anónima sino la obra de un señor a quien conocieron y de quien se olvidaron muchas personas en este Buenos Aires ahora bien como el propósito de Hernández era mostrar la dura vida del gaucho arrancado de su hogar por el ejército y llevado a guerrear contra los indios en las fronteras de la provincia de Buenos Aires el personaje tenía que quejarse de su mala suerte para que los lectores vieran claramente de que se trataba y esto constituye acaso el único rasgo inverosímil del Martín Fierro ya que en la poesía popular argentina sobre todo en la de aquella época no había quejas más bien como dice uno de los personajes de Fierro amigazo para sufrir han nacido los varones se entendía que la vida era dura y se llamaba desgracia al hecho de que un hombre tuviera que matar a otro desgraciarse en el lenguaje de los gauchos y luego de los compadritos o plebeyos de las orillas de la ciudad era matar a un hombre y eso era un hecho bastante común ya que el uso del cuchillo era este general en cambio Martín Fierro se queja se queja demasiado lo cual es del todo ajeno a nuestra poesía popular que esto se puede ver en las letras de Milonga es por ejemplo puede ser jactanciosa o estoica a veces hasta puede ser metafísica como en aquella Milonga que vi una noche en el suburbio de Buenos Aires cerca del cementerio de la Chacarita la muerte es vida vivida la vida es muerte que viene la vida no es otra cosa que muerte que anda luciendo pero no había quejas en cambio Martín Fierro tiene que quejarse porque ello responde al propósito político del autor al principio Martín Fierro es todos los gauchos o cualquier gaucho este no se nos dice nada de su origen se nos indica simplemente que era guacho huérfano nací como nace el peje en el fondo de la mar y luego al narrar su su vida porque todo el poema es autobiográfico lo hace de un modo también genérico tuve en mi pago en un tiempo pago quiere decir bueno en mi región en mi terruño la misma palabra que ha dado pagano en latín tuve en mi pago en un tiempo hijos hacienda y mujer hacienda no quiere decir como en México el establecimiento de campo sino los animales tuve en mi pago en un tiempo hijos hacienda y mujer pero empecé a padecer me echaron a la frontera y que iba allá al volver tan solo hallé la tapera la tapera es la ruina del rancho y luego evoca aquellos días felices el gaucho más infeliz tenía tropilla de un pelo es decir muchos caballos del mismo pelaje no le faltaba un consuelo una mujer y andaba la gente lista tendiendo al campo la vista solo vi hacienda y cielo y luego describe como lo han llevado a la frontera lo han hecho pelear contra los indios y al cabo de algunos años ha llegado el día de la paga y como alguien no escribió su nombre en una lista no le pagan nada ahora esta primera parte esta descripción de la conquista del desierto de la guerra de las tropas del gobierno contra los indios podría ser una parte épica pero esto no le convenía a Hernández ya que Hernández quería que se apiadaran de su gaucho y así se pasa casi como sobre ascuas sobre la campaña del desierto que fue sin embargo gloriosa a pesar de las crueldades que la empañaron y llegamos al momento en que Martín Fierro resuelve desertar del ejército y volver a su pago a su rancho lo descubren lo estaquean una abuela mía inglesa que se casó con un coronel argentino vio muchas veces esto había el cepo colombiano cuatro rifles enclavados en la tierra y luego colgaban de las manos y de los pies sin tocar al suelo al soldado y lo tenían todo un día y a veces una noche así casi descoyuntándolo y haciéndolo sufrir Martín Fierro finalmente aprovecha una ocasión huye del ejército se ve obligado a una vida de prófugo de prófugo de provocador de pulpería de borracho y aquí al llegar este momento ya Martín Fierro no es el gaucho genérico que necesitaba Cazubi sino que Martín Fierro se impone a Hernández un poco como bueno como Alonso Quijano se impuso a Cervantes es decir Martín Fierro llega a ser un individuo con caracteres propios reconocible y esos caracteres no son al principio simpáticos es un hombre cruel se emborracha en una fiesta en una pulpería insulta a una negra que llega lo hace de un modo grosero le dice vaca yendo gente al baile donde la palabra vaca está intercalada luego obliga al negro que la acompaña a pelear con él y se produce un duelo a cuchillo esos duelos de los que ya algo sabía Julio César cuando en su guerra civil habla de combatir a capa y espada la capa en nuestro caso el poncho se enrollaba en el brazo izquierdo y hacía de escudo y la mano derecha esgrimía el cuchillo y recuerdo aquí una anécdota del general Hacha en nuestras guerras civiles a quien tomaron prisionero los federales y uno de los gauchos lo tomó por el pescuezo y levantó el brazo derecho para asestarle la puñalada mortal ahora bien el uso del gaucho era el de la puñalada de abajo hacia arriba aquel upward thrust de que habla Kipling al referirse a los afganes y que desde luego era desde el punto de vista del esgrima mejor ya que no dejaba indefensa el vientre y Hacha advierte en ese momento que el gaucho levanta el cuchillo para matarlo y con extraordinaria presencia de ánimo le dice no me mates a los gringos y entonces el otro vacila al ver que está a punto de cometer un solecismo y Hacha aprovecha ese momento para arrancarle el puñal de la mano y matarlo correctamente de abajo para arriba los dos hombres Martín Fierro y el negro pelean y el negro alcanza a cortar el carrillo de Martín Fierro y entonces Martín Fierro nos dice me hirvió la sangre en las venas y le acometí al moreno moreno quiere decir negro dándole de punta y hacha para dejar un diablo menos por fin en una topada en el cuchillo lo alcé y como un saco de huesos contra un cerco lo largué quería detenerme en esto de moreno en la guerra de la independencia hubo un regimiento comandado por el general Soler de negros y de mulatos pero para no ofenderlos ya que se trataba de que dieran la vida por la patria por la patria que estaban haciendo entonces no se le llamó regimiento seis de negros y mulatos sino de pardos y morenos pero la palabra moreno se usaba como sinónimo de negro y dice así por fin en una topada en el cuchillo lo alcé y como un saco de huesos contra un cerco lo largué saco es uno de los hispanismos del poema la madre de Hernández era española él tenía sangre irlandesa también por los lynch y lo usual hubiera decir una bolsa de huesos pero aquí el verso requería la palabra saco y como un saco de huesos contra un cerco lo largué tiró unas cuantas patadas y ya cantó pal carnero esto quiere decir murió no sé por qué nunca me podré olvidar de la agonía de ese negro en eso la negra vino con los ojos como ají y empezó la pobre allí a bramar como una loba yo quise darle una soba a ver si la hacía callar mas pude reflexionar que era malo en aquel punto y por respeto al disjunto la dejé nomás llorar tiene este leve escrúpulo en medio de su crueldad y luego estos versos limpie el facón en los pastos el facón es claro una gran faca el cuchillo desaté mi redomón un redomón es un caballo en medio de mar monté despacio y salí al tranco pa'l cañadón supe después que al finado ni siquiera lo velaron y retobado en un cuero allí nomás lo dejaron y dicen que desde entonces cuando es la noche serena suele verse una luz mala como de alma que anda en pena yo tengo intención a veces para que no pene tanto de sacar de allí los huesos y echarlos al campo santo esto de tener intención a veces quiere decir que nunca realizará su piadoso propósito y luego Martín Fierro tiene otro encuentro con un brabucón de pulpería lo mata también y naturalmente la policía lo persigue una partida de gendarmes sale a buscarlo y Martín Fierro que está oculto en un pajonal pone el oído en el suelo como los pieles rojas y entiende que se trata de muchos jinetes y entonces yo me encomendé a la virgen y eché mano a mi facón le dicen que salga para arrestarlo él dice que no que saldrá pero que saldrá a pelear que ya verán que ocurrirá y entonces ocurre un combate entre Martín Fierro y la partida de gendarmes y además ocurre algo insólito algo que entendemos quienes digamos llevamos de algún modo la sangre de Don Quijote aquello de que no está bien que los hombres honestos sean verdugos de los otros hombres no oyéndoles nada en ellos es decir una suerte distintiva desconfianza hacia la policía y esto se manifiesta porque el sargento de la partida que va a arrestar al desertor y asesino Martín Fierro al ver el coraje con el cual Martín Fierro solo pelea contra los gendarmes y mata a algunos de ellos se pone inesperada y generosamente de su lado es decir el sargento Cruz comprende que su destino no es un destino de perro sino de lobo además él antes de ser sargento de policía ha sufrido la persecución de la policía se pone de parte del hombre a quien iba a arrestar entre los dos ponen en fuga o matan a los gendarmes alguna hace una broma que venga otra policía a buscarlos en carreta y resuelven emigrar a tierra de indios ahora hasta entonces uno hubiera podido creer que todo ocurría en el sur de la provincia de Buenos Aires hay referencias a la sierra del Tandil pero luego Hernández como recordando que su gaucho debe ser todos los gauchos hace que la escena ocurra en el oeste y uno de los personajes dice derecho and del sol se esconde tierra adentro hay que tirar algún día hemos de llegar después veremos a dónde y los dos se pierden y luego ahí concluye el poema y antes no sé si Hernández pensó en Cervantes que rompe su péñola Cervantes hace que el cantor que no es Martín Fierro aunque todo el poema estaba escrito en primera persona rompa su guitarra y lo dice así en este punto el cantor buscó un porrón porrón de ginebra buscó un porrón pa' consuelo se echó un trago como un cielo un gran trago de ginebra dando fin a su argumento y di un golpe al instrumento lo hacía astillas contra el suelo ruenpo dijo la guitarra pa' no volverme a atentar pues naides la ha de tomar por seguro ténganlo que naides ha de cantar cuando este gaucho cantó y daré fin a mis coplas con aire de relación nunca falta un preguntón más curioso que mujer y tal vez quiera saber como fue la conclusión cruz y fierro de una estancia una tropilla se arriaron robaron caballos para atravesar el desierto es decir esa tierra de nadie entre los fortines y las tolderías de los indios cruz y fierro de una estancia una tropilla se arriaron por delante se le echaron como criollos entendidos el jinete fue embujando de atrás a los animales y pronto sin ser sentidos por la frontera cruzaron y cuando lo habían pasado una madrugada clara le dijo Cruz que mirara las últimas poblaciones y a fierro dos lagrimones le rodaron por la cara hace muchos años yo salí a caminar con un amigo mío Néstor Ibarra y con el poeta francés D'Uribe Larrochelle que se suicidaría años después por los suburbios de Buenos Aires hacia el oeste o hacia el sur y llegamos a una zona en que ya se sentía la gravitación de la pampa el peso de la llanura ahí estaban como en el poema de Hernández las últimas poblaciones salvo que las últimas poblaciones de Hernández serían ranchos de barro con techo de paja y ahí las últimas poblaciones serían casitas de material o posiblemente esos ranchos de latas de una zona industrial y entonces Driel Larrochelle dio con dos palabras dos palabras que traducían exactamente lo que tantos poetas argentinos habían habíamos buscado en vano esa gravitación de la llanura y me dijo y lo olvidó después porque no lo incluyó en un artículo sobre Buenos Aires que escribió me dijo vertigo horizontal vértigo horizontal que corresponde exactamente esa impresión y yo querría que nos estuviéramos en la cestina de Hernández que acabo de citar y cuando le habían pasado una madrugada clara el poeta no describe el campo lo cual le da mayor realidad ya que el hombre para el hombre de campo el paisaje no existe la emoción del paisaje fue más o menos creada por el movimiento romántico quizá por Macpherson en Escocia al promediar el siglo XVIII el hombre del campo mire el cielo para saber si escampará o si lloverá al día siguiente no hay descripciones en el Martín Fierro pero sentimos la presencia de la llanura y cuando le habían pasado una madrugada clara es decir la hora vacía la hora blanca la hora sin colores la hora hecha de soledad le dijo Cruz que mirara las últimas poblaciones esta frase está cargada de melancolía y a Fierro dos lagrimones le rodaron por la cara Fierro tan despiadado llora y luego y siguiendo el fiel del rumbo se entraron en el desierto no sé si los habrán muerto en alguna correría pero yo espero algún día saber de ellos algo cierto Hernández ha inventado o soñado toda la historia y sin embargo él no sabe todavía cuál será el destino ulterior de los protagonistas cómo les irá entre los indios si harán indios volverán alguna vez a la civilización o a la semi-civilización de los fortines y de las estancias eso Hernández no lo sabe y esa ignorancia da una mayor realidad a lo que ha venido antes no sé si los habrán muerto en alguna correría pero yo espero algún día saber de ellos algo cierto y luego dice que él ha cantado todo eso y dice que por ser ciertas las conté todas las desgracias dichas es un telar de desdichas cada gaucho que usted ve es una de las pocas metáforas que hay en el poema lo cual lo hace más real porque la metáfora es un artificio literario parece que en un poema en una poesía popular casi no debería haber metáforas el lenguaje debería ser llano pero este es tan natural que se la perdona y luego pero pongan su esperanza en el Dios que lo formó y aquí me despido yo que relatado a mi modo males que conocen todos pero que Naides cantó y estos versos tienen tal dignidad que el barbarismo Naides no molesta ahora a la gente le interesó el Martín Fierro el Martín Fierro cumplió el propósito del autor y dice Leopoldo Lugones en un admirable libro El Payador que lo alcanzó a conocer en las serranías de Córdoba es decir a muchas leguas de distancia de la provincia de Buenos Aires a un mozo un feliz Serapio Suárez que sabía de memoria el Martín Fierro y que se ganaba la vida recitándolo y en algunas ediciones del Martín Fierro hay cartas de pulperos de almaceneros al por mayor de la campaña y ahí piden por ejemplo tantos barriles de cerveza tantos porrones de ginebra tantas latas solo que entonces se decía tantas cajas de sardinas y tantos ejemplares del Martín Fierro y la gente empezó a hablar de la vuelta del Martín Fierro y antes que Hernández hubiera pensado en escribirlo el libro ya existía en la imaginación y en la esperanza de todos y muchos años después Hernández publicó la segunda parte La vuelta de Martín Fierro hecho que hace que muchas personas hablen como de un pasaje de ferrocarril de Martín Fierro se hable de la ida y la vuelta de Martín Fierro no aunque la primera parte se titula realmente El gaucho Martín Fierro ahora en la vuelta de Martín Fierro el protagonista vuelve de las tierras de indios pero su carácter ha cambiado ya no es el rebelde ahora lo que quiere es que lo dejen trabajar y el poema empieza con una suerte de conceptismo con una frase que podría hacernos pensar en Seneca por ejemplo o en ciertas coplas españolas en que se advierte la influencia latina de Seneca el cordobés atención pido al silencio y silencio a la tensión y voy en esta ocasión si me ayuda la memoria a contarles de mi historia la triste continuación y luego viene uno como dormido cuando vuelve del desierto veré si explicarme acierto entre gente tan bizarra y si al oír la guitarra de mi sueño me despierto y esto y esto halagar a los oyentes de hablar de gente bizarra es algo típico del payador algo que corrige las inverosímiles quejas y las inverosímiles bravatas del principio que no se hubieran tolerado en un payador porque el Martín Fierro no es del todo una obra realista entonces Martín Fierro cuenta como al cabo de una travesía peligrosa laboriosa llegan a las tolderías de los indios como hay una epidemia que diezma a la tribu como los indios no los reciben como hermanos sino que los sujetan en prisión y hay un personaje ahí un personaje creado en unas pocas líneas y sin embargo vivirá para siempre en la memoria argentina había un gringuito cautivo que siempre hablaba del barco es natural que el barco lo hubiera impresionado ese chico robado por los indios había un gringuito cautivo que siempre hablaba del barco y lo ahogaron en un charco por causante de la peste tenía los ojos celestes como potrillito sarco lo ahogaron en un charco a ese pobre chico que había atravesado indemne el mar y tenía los ojos celestes como potrillito sarco creo que sarco en árabe quiere decir azul y luego nos dice ponía el infeliz la vista como la pone la oveja como la pone la oveja colgada de las patas traseras para ser degollada antes de azarla luego describe la muerte de cruz es decir no la describe pasa sobre ella como si no quisiera recordar la muerte de su compañero y dice de rodillas a su lado yo lo encomendé a Jesús faltó a mis ojos la luz tuve un terrible desmayo caí como herido del rayo cuando lo vi muerto a cruz cuando lo vi muerto no nos describe la agonía sin duda ya intolerable para su recuerdo luego hay otra pelea una pelea con un indio que ha matado al chico al hijito de una cautiva y luego le ha atado las manos con las tripas el chico que acaba de asesinar Martín Fierro pelea con el indio y luego y al final de la pelea lo vence y nos dice como ya había dicho del negro en peso lo levanté aquel hijo del desierto y allí recién lo dejé cuando ya lo sentí muerto luego Fierro y la cautiva resuelven volver a la frontera realizan la laboriosa travesía Fierro se despide de la cautiva y por increíble que parezca ha habido una polémica sobre el hecho de si Martín Fierro tuvo comercio carnal con la cautiva lo cual es la tesis de Rojas o la tesis de Lugones que dice que esto empañaría la pureza del paladín ahora esta polémica puede parecer absurda pero al mismo tiempo significa que la historia se ha hecho de tal modo real que hasta se discute cómo habrán ocurrido exactamente las cosas posiblemente Hernández no hubiera sabido qué contestar esta pregunta que él no se había planteado pero le hubiera halagado que tomaran en serio su obra Martín Fierro se encuentra con sus hijos los hijos de la mujer que lo ha abandonado durante los largos años de destierro en la frontera y luego entre los indios y luego aparece un personaje aparece un negro un negro que convida a Martín Fierro a una payada es decir a un duelo poético y entonces Hernández como si quisiera mostrarnos la diferencia entre su poema y las payadas hace que los dos personajes se olviden de la pampa y de las estancias y se dirijan preguntas metafísicas uno le pregunta el negro le pregunta a Martín Fierro cuál es el canto de la noche cuál es el canto del mar el mar que ninguno de los dos habrá visto nunca y luego qué cosa es el tiempo qué cosa es la medida qué cosa es la eternidad y Martín Fierro contesta que el tiempo es tardanza de lo que está por venir y lo convida a payar al negro sobre cosas de la estancia y el negro le dice que no que él prefiera hablar de las muertes injustas que algunos cometen y habla de un hermano suyo muy querido que ha sido asesinado por un provocador años antes y entonces comprendemos el verdadero fin de la payada el duelo ese tenía que empezar con la guitarra y tenía que concluir con el cuchillo pero los apartan a los dos y Martín Fierro se va con sus hijos resuelven cambiar de nombre y el poema concluye dejando abierta la puerta como la primera para una tercera parte que no se escribiría nunca así concluye la segunda parte del Martín Fierro pero en los últimos versos había acontecido algo Hernández que al principio solo se proponía un fin poético comprendió que su obra había trascendido el carácter de literatura que tenía digamos que había escrito algo más grande que sus propósitos y entonces al final ya habla en primera persona no en primera persona de Martín Fierro sino en primera persona de José Hernández y dice lo que pinta este pincel ninguno lo ha de borrar ninguno se ha de animar a corregirme la plana no pinta quien tiene gana sino quien sabe pintar y luego dice me tendrán en su memoria para siempre mis paisanos y dice que cuando él haya muerto el gaucho está en el desierto sentirá tristeza en el corazón al saber que yo estoy muerto es decir que al señor José Hernández le fue deparada una previsión de la gloria que tendría y al hablar de la gloria y de la nombradía de Hernández quiero recordar entre tantos que olvidaré a tres escritores en primer término a Miguel de Unamuno que llamó la atención de España sobre este poema Miguel de Unamuno que dijo que ya había dicho que Sarmiento era el primer prosista de la lengua española en el siglo XIX Unamuno escribió sobre el Martín Fierro luego tenemos un libro espléndido de Lugones El Payador un libro que fue primero una serie de conferencias pronunciadas en el Teatro Odión de Buenos Aires y luego una recreación del Martín Fierro ya que Lugones describe lo que Hernández no podía describir porque todos lo sabían Hernández describe la historia y describe la pampa cosa que Hernández no podía hacer porque estaba escribiendo como un hombre del pueblo y luego tenemos otro libro un libro muy extraño Muerte y Transfiguración de Martín Fierro de Ezequiel Martínez Estrada que ha muerto hace dos o tres semanas en la ciudad de Buenos Aires y ese libro es una recreación del Martín Fierro ya que Martínez Estrada cuenta la historia del Martín Fierro pero la cuenta digamos modificando los énfasis es decir crea un libro propio yo publiqué una antología hace muchos años de la poesía argentina en el prólogo dije que Ezequiel Martínez Estrada discípulo de Lugones me parecía lo discípulo de Lugones no lo dije entonces que Ezequiel Martínez Estrada me parecía creo no haberme equivocado el primer poeta argentino luego las circunstancias y la política me separaron de Martínez Estrada nuestro primer encuentro fue breve no hubo demasiada difusión yo no sabía que yo no volvería a verlo y aquí en Madrid me llega la noticia de su muerte y para concluir yo recordaría unos versos de un poema autobiográfico de Martínez Estrada en el cual él presiente su muerte y los versos dicen así por si el regreso es ardo de sierras y pantanos con las botas calzadas espero la partida pena si me dan pena y aún no partí las manos altas y lentas de la despedida y ha hablado de un amuno de Lugones de Martínez Estrada cada uno de ellos ha leído el Martín Fierro de un modo un poco distinto un amuno ve en el Martín Fierro una continuación de la historia de España Lugones y Martínez Estrada vieron otra cosa tendríamos que hablar de Rojas que vio equivocadamente a mi entender un poema épico que vino Martín Fierro en la historia de ese cuchillero de mil ochocientos setenta y tantos una suerte de resumen de nuestra historia lo importante para mi fin lo importante para todos es el hecho de que Hernández sin saberlo sin proponérselo ha agregado un hombre a la memoria de los hombres un hombre que seguirá creciendo y modificándose en esa memoria lo cual me parece es lo propio de las obras que podemos llamar inmortales gracias gracias